En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arevalo declara estado de calamidad, esto por los incendios forestales que se registran en diferentes puntos del país. Asimismo informó que se han presentado las denuncias correspondientes en torno a varios incendios que, según indicó el gobernante, fueron provocados. También explicó que en torno al tema del estado de calamidad, adopta medidas para garantizar la transparencia de los recursos que serán utilizados. Como gobierno, rechazamos estos actos que ponen en peligro la vida de los guatemaltecos, debido a que la alta contaminación y las partículas generadas por la combustión tienen efectos adversos en la salud de las personas. Esto ha obligado a suspender las clases en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Zacatepeques con el fin de proteger a la comunidad estudiantil. También es importante remarcar el daño que estos incendios causan a la biodiversidad del país que ha sido muy afectada en esta temporada. Por lo anterior, se han presentado las denuncias correspondientes para que los responsables enfrenten la justicia. El estado de calamidad tiene el propósito de enfrentar los incendios de una manera más ágil. Además, busca fortalecer con insumos materiales a las brigadas que combaten los incendios a través de la compra de equipo de protección personal y herramientas. También permiten hacer un llamamiento para recibir la colaboración internacional de aeronaves. Esto permitirá la más pronta liquidación de los incendios. El decreto de estado de calamidad adopta medidas, además, para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. En específico y como elemento novedoso, incluye los términos y criterios que el Ministerio de Financias Públicas establece para las compras. En este sentido, delimita que sólo las entidades que tienen un rol estratégico en el control de los fuegos pueden ejecutar estos fondos. Añadió que al finalizar este estado de calamidad, el gobierno presentará un informe financiero de lo actuado y los trabajos realizados. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.